... ...en Radio Televisión Mogán, nos gusta conocer también historias personales... ...ya lo saben, sobre todo a ciudadanos de nuestro municipio... ...que tienen, como la persona a la que vamos a saludar a continuación... ...mucho que contarnos, natural de Francia, pero yo creo que ya moganero... ...porque vive aquí desde hace ya algo más de 40 años, concretamente 44... ...me decía que llegaba aquí en el año 75 y bueno, pues continúa viviendo aquí... ...algo tendrá que tener el municipio de Mogán, que vino y todavía continúa en el mismo... ...hoy lo conocemos porque este martes, 12 de marzo, va a recibir la medalla militar... ...que le va a conceder su país natal, Francia... ...así que vamos a conocer un poco su historia, de su inicio, de su nacimiento... ...y luego también cómo ha llegado aquí al municipio de Mogán... ...y en última instancia, lógicamente, preguntarle cómo se siente... ...ya que su país se va a acordar, pues de ese desarrollo militar... ...que tuvo durante muchísimos años. Él es Michel Dadone, aunque aquí en el municipio... ...lo conoces más como Michel el Francés o Miguel el Francés. Bueno, sí. ¿Qué tal Michel, cómo estamos? Muy bien. Bueno, algo tiene que tener el municipio de Mogán, que muchos vienen, como es tu caso... ...y se han quedado aquí durante tanto tiempo, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eso es lo primero que te pregunto. ¿Qué tiene el municipio de Mogán? Bueno, buena gente. Mucho sol, lo que me gusta a mí. Y aquí no me voy. Bueno, vamos al principio, Michel. ¿Naces en Francia? ¿En qué año? En 1942, en el sur de Francia. Una ciudad que se llama Avignon. Y así, mi padre era gente humilde, al campo. Como aquí, mucho en Canarias también. La gente mayor, desde tiempo, trabajaba mucho al campo. Y yo fui también después del colegio, tal, como todo el mundo. En el año 1959, tenía yo 17 años. Entonces, había muchas publicidades para alistarse al resto y para poder aprender algo más. Entonces, ya me alisté y viví unos periodos, unos tiempos ahí un poquito tenso y tal. No me arrepiento. Y hasta el año 62, me vine otra vez para Francia, porque se terminó la misión que yo tenía ahí en... ¿En Argelia, no? Sí, un país africano, norte de África. Y me fui a vivir por las cosas del servicio en Alemania. Entonces, en Alemania, estaba ahí en la ciudad de Berlín. Tú sabes que después de la Guerra Mundial, en Alemania fue partido en sectores. Entonces, le tocaba un sector de Alemania, el ejército francés, en Berlín. Entonces, después de los años, conocí una señora que es canaria, que se llama Carmen Suárez, que tiene mucha familia aquí. Es familia de la hermana que tiene el Apolo, del supermercado León, de la panadería Suárez y mucho más. Entonces, me encuentro muy bien aquí y la conocí ahí un poquito. Bueno, como es la casualidad de la vida y tal, empezamos a hablar y tal. Y en el año 74, ya tuvimos la oportunidad de salir del ejército, por razones de estado. Y entonces, nos casamos en el año 76, nos casamos en Francia. En el año 75, vinimos aquí por la primera vez. Me encantó la isla. No era como ahora, ¿eh? Muy diferente, sí. Y la familia me acogeó muy bien. Muy bien, buena gente, muy buena gente. Y empecé a trabajar aquí. Entonces, debido a que yo tenía un poquito de especialidades... Claro, a mí me gustaría precisamente irme a la parte del momento del ejército, ¿no? Porque me decías que llegas al ejército un poco en aquellos años, porque era una oportunidad de un poco de... De salir. De salir y de formarse también, en este sentido, el ejército te sirvió también para formarte. Sí, me formé mucho ahí, ¿eh? Entonces, en ese tiempo no había mucha posibilidad de aprender cosas ahí. La situación de mi padre, que era muy humilde, al campo, no había mucho dinero tampoco. Entonces, la gente tenía que buscar la vida. Y el ejército era una gran oportunidad, ¿no? Para todas esas personas. Cogía la juventud. Me gustaba que venía la juventud para formar a ellos. Entonces, tuve la oportunidad durante todos mis servicios de aprender. ¿Con qué rango acabas, Miche? No sé, ese es como la equivalencia aquí en España. El último de los oficiales, ¿cómo es? Brigada. Sargento Brigada, ¿no? Yo soy de los que, Miche, me libré del ejército. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno. Brigada o no sé. Entonces, aprendí. Aprendí mucho e hice unos cursos largos de mantenimiento de material militar, carros de combate y todo eso. Y la mecánica, más bien. Entonces, después, en el año 74, salí. Y para el intermedio del gobierno, me marché en el Gabón. En el Gabón, en África. Muy bien. Directamente era un trabajo del gobierno y también el tema de la mecánica y todo eso. Y después, en el año 76, me vine a Canarias. Y conocí la familia mejor. Me ayudaron mucho. ¿Dónde conoces a la que hoy es tu mujer? En Berlín. ¿En Berlín? Sí. ¿Y allí qué hacía? ¿Trabajaba? Estaba con un médico que venía, estaba aquí. Un médico, una familia, la creía un montón. Y se la llevaron para allá. Y se quedó varios años con ellos. Y tú sabes, los jóvenes salen por la noche y se encuentran y me gustó un montón. Es una chispa muy guapa. Después se les enseña la foto. Y aquí estamos, después de 53 años. ¿Y cómo deciden, se conocen en Alemania, cómo deciden de hacer vida aquí en Mogán? ¿Por qué? ¿Por trabajo? ¿Por decisión? Porque el clima es mucho mejor que el clima. Buen clima y buena gente. Muy buena gente. Y la familia también me quería un montón y me quiere un montón, algunos. Me quiere un montón, estoy muy arropado por la familia. Y unos amigos, los amigos también, me saludan. Y tal, y cual, Miche, ¿cómo estás? Y Pin y Pon, Antonio, ¿cómo estás? Y así, entonces, tuve la oportunidad, cuando llegué aquí, de hablar casualmente, de hablar por Carmelo. Carmelo. Y entonces, estaba encargado general en una empresa de Pedro Esteve, que está en la cantera, en la fábrica. Y me ofreció un poquito un trabajo de eso, para estar con la maquinaria y tal, y cual. Me quedé diez años, y después empezó la obra grande de los noruegos, aquí en Alfin del Mar. Y tenía un amigo, que trabajaba ya, aquí. Y un día me dijo, mira, hay un ingeniero noruego que está buscando un jefe de maquinaria, más bien trabajando. Un mecánico está, para cuidar la máquina. Máquina nueva, no hay mucho problema. Entonces, me llegamos a una entrevista, y me quedé veinte años. Aquí en Alfin del Mar se terminó, fuimos a hacer la playa de Amador, también. Los noruegos estaban, antes, al principio, de socios con los hermanos Tito, que son de guía. Después se separaron, y el señor Lin, que era el dueño, empezó con la obra también de Tauro. Y yo, a los dos mil, dos mil siete, me jubilé, totalmente. O sea, que ha visto también un poco desarrollarse el municipio. Sí, claro. De primera mano, encima, ¿no? Claro que sí. Yo, hace un montón de años, al principio que me casé, le decía yo a mi esposa, le decía a mi esposa, compramos un terreno ahí, en Arguineguintá, ¿sabes qué me ha contestado mi esposa? Yo no quiero piedra. Yo no quiero piedra. Vale, vale. Entonces, tuvimos la oportunidad de comprar un terreno en el horno, donde vive usted ahí, y fabriquemos una casa, grande, usted la conoce. Y después, durante los años, la juventud no se quiere quedar al campo, y nosotros dos no tenemos descendencia, y nosotros dos, era un poquito lejos, mi señora Carmen, tenía el canet de conducir, pero como se puso un poquito enferma, entonces tenía un poquito de miedo con el coche. Entonces, encontramos la casa aquí en Arguineguintá, en Fontanlobe, número dos, y la compramos, la arreglamos, y tal. Tuvimos la oportunidad de vender la casa arriba, para tener un poquito de dinero, porque tenemos un duro, y ahora estamos viviendo un poquito de la pensión, y del dinero que tenemos guardado ahí, que de vez en cuando lo quitamos un poquito ahí, para quitar la sequía de la garganta que tenemos ahí, para tener un poquito... Y aquí estoy, muy contento, sobre todo de la familia, y muy buena gente, y de la gente en general, los canarios son muy buena gente. ¿Y del municipio de Mogán? En el municipio de Mogán, yo en política nunca me puse, pero siempre fui bien mirado para los políticos, los concejales y todo eso, que me conocía de lejos. Hemos pedido algo de vez en cuando, y nunca la... nunca tuve un problema, y tal. Y ahora me dedico un poquito a una cosa, deporte, al tiro olímpico. ¿El tiro olímpico? Yo conocí al señor Ramón Llarena, que es campeón de España, del tiro olímpico, y somos amigos, buen amigo, no, buen conocido, para el deporte, porque los amigos no son así como así, buen conocido. Y así vamos. Mi señora está un poquito malita ahora, menos tiro, un poquito más con la señora. ¿Cómo recibes esto de que, después de tanto tiempo, tu país te quiere reconocer todos esos años de milidad? Ya, porque yo cuando estaba en Argelia, tuve un par de medallas ahí, y entonces ahora, está un poquito mirándolo, ayudando, lo antiguo, un combatiente que llama a ellos, estoy afiliado yo a una revista, que nos cuenta la historia de vez en cuando, de lo que pasó anteriormente, con el ejército francés, a tal sitio, en África, todo eso, y como soy adherente, me mando a la revista todos los meses, tal y cual, y me cayó otro día ahí, mira, te van a entregar la medalla militar, que es la máxima medalla de los oficiales, de la nación, del ejército. Entonces, vino directamente del ministerio, del ejército en Francia, han contactado con el embajado de Madrid, me llamaron, si yo quería decir una palabra, tener una recepción, para entregarme la medalla, entonces, mira, no sabía que decir, sí, no, sí, no, pero que sí, y eso va a ser el martes, próximo martes, ahí, el ayuntamiento, la alcaldesa de Mogán, me recibió muy bien, y entonces, vamos a ver, el próximo martes, ¿algo más que quieras? no le puedo dar detalles tampoco, cómo fue la medalla, porque eso son cosas militares, no, aquí estamos, muchas gracias, al municipio de Mogán, y a Canarias, y a Canarias, pero a Arguineguín, hay buen tiempo, y buena gente. Pues Miguel, encantadísimo de haber conocido tu historia, felicitarte por esa medalla que te van a dar, y nada, nos seguimos encontrando en la calle, que prácticamente nos encontramos todos los días. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes, para atenderme con tanta amabilidad. ¡Gracias!